Tanta munición No llegas Por centímetros, pero no llegas Eso dijo ella, dije No llegas Y nunca lo harás, maldito A no ser que ahora haga De repente se apague En la... Salga una cinemática Mega War se activó super extensión de motosierra Y me reviente la puta reja Y ahí fliparemos todo Pero como no hemos llegado ahí todavía Verde su vida en el... Entre café y panchitos Y sin pantalón No se muere este cerdón Tic, 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 tic Jajaja Jajaja ¿Cuántas van ya? ¿Cien? Puede ser que... No, cien no creo, pero... Cincuenta van Cien en total, puede ser Niño Pesadito eres, eh A ver Tranquilo Tranquilo ya, hombre Tu porquería no te impide dejarte ver El odio La verdad es que no sé dónde le haría más daño Porque no sé si los pies daría igual que... La cabeza está... No se puede Madre, amor, hermoso, bendito Chiclin Ay, ya está, ya está, ya está Madre mía Madre mía Por lo menos hemos gastado... 60-70 Por lo menos Por lo menos 60-70 balas Por lo menos, chaval ¡Epa! ¡Ey! Por favor, vieja Me rasco una oreja y sale munición Por favor, ¿esto qué es? ¿Yo qué quería hacer contigo? Nada No, vieja Te quiero Adiós Madre mía Cómo estamos de munición Cómo estamos de munición De munición Munición Plus No veo No veo No veo No Hay ton sí Así que hay aquí Nada Paré Yo Cuando era pequeño Iba a los Boy Scouts Me sé orientar Solo chupándome un dedo Por favor Por favor Por favor Esto es muy grave Todo es grave La vaina Amigos ¿Cómo va la vaina? Siempre Espero que vaya bien Porque la vaina es un conjunto de elementos cuánticos Que influyen en cada persona La vaina Va mal La vaina es una bola enorme De cosas De sucesos Va a curarme La vaina es una bola enorme De sucesos cuánticos Que transcurren en tu vida ¿Cómo va la vaina? Mal Va mal Perdió su vida A ver ¿Cómo va para vender? ¿Vendo cosas? No sé Lo primero que voy a hacer es guardar Como puedo guardar aquí Y estoy cerca Pues puedo jugar Con la munición Porque ahora mismo Si hay un sitio Donde empieza a darte mucha munición No te cabe Vale Es un mod sencillo Por ahora es un mod sencillo Se hizo difícil Durante un momento Pero luego recupero las sencillas Guardo Ay Dios santo Esta guardación me encanta Este momento guardirla Hoy no dejo de grabar Hasta que no llegue a la iglesia Y la termine The church Aquí habrá cosas Seguramente A ver Oy, oy, oy ¿Esto qué es? Lo típico, ¿no? Sí ¿Me cabe algo más? Vic, no lo hagas No Vale Esta zona Espero poder volver Hay cosas Hay cosas Me he dejado alguna cosilla No mucho A ver, por ejemplo Eso no puedo pillar No No Esto no Aquí habrá cosas Seguramente Tiki, tiki A ver, ¿puedo volver si hago esto? Me interesa Saber si puedo Si pillas Ashley No puedo volver Vale, hay gente ahí No sé si era ¿Era mea warris? Sí Vale, puedo volver Sin problema ¿Era mea warris? ¿Puede ser? Ay, no Son normales Pues que No me gustan los normales Me gustan los raros Voy a darme una vuelta Y luego Es que encima Me gusta acumular Los cual Monos Con monos tailandeses Ay, 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 señor Ay, señor Pin Pin Lobos Lobos, lobos, lobos Hay lobos Lobos, 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 lobos Hay lobos Mucho, mucho, mucho Montesherry No hay mea warris aquí Aquí nadie los puede matar Aquí hay alguien Un sopler Y aquí hay alguien Un Mea warrir Mea warrier Ay, me mató Bueno, 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 bueno Vale, vale Pues aquí 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 os vais a morir todos Habéis decidido vuestro destino Cuidado, cuidado, cuidado Que vienen, que vienen Que vienen No me rodeáis Me gusta Todos por esa puerta Todos a esa puerta Todos, venga Tú No, tío No quiere ir a esa puerta Basta, hijo de puta Todos a esa puerta Ese marco en Tystor de puta madre Tú, 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 tú Este, este no me va a hacer el puto caso Pin Pipere Pipim Pin Pipere Pip Ahora, 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 ahora Sí, sí, sí Ya está Todos encajados Tú Me cago en su tía Vale, vale, vale Casi Pero no Bien, 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 bien Bien, bien, bien Mi, mi, mi Mi, 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 mi No, no Acercaos más Amigos míos Fieles Jodan 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 Es que estaba subido ahí a un bordi Un bordi, bordi Bueno Van a dar Si dan mucha munición Está gracioso Tú, 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 tú Vale Gracias Vale, no da nada No dan nada a estos Lo mato por puro placer Mira, mira Están quietos Murieron No, no, no Solo son siete Pero bueno Ah, sí dan cosas Joder Joder, no me van a acabar en el maletín Vale A ver, a ver Vale Chikling ¡Ay, ay, ay, ay! Tío, qué susto me ha dado Hostia, tío Casi me cago Encima Ya tenemos, eh Si pasa eso, la tenemos Esta es nueva Sí Esta ha venido de las nuevas No, no Esta, esta ya Hostia, chaval ¿Queda esta? Madre de amor hermoso Bendito santo Madre mía Madre mía Aquí Lo que hay aquí, metido Madre de amor Si hay un montón Si hay un montón de munición No sé si hay alguien Por aquí vivo Pero voy a vender munición Al buhonero Sí Efectivamente ¿Qué hay aquí? Broken Broken Dios, ¿por qué hay tanta ¿Por qué hay tanta munición? Entre café y pachitos Y sin pantalón Pérez subida No, no, no Pérez, pérez, pérez Voy sobradísimo Voy sobradísimo Vale, hagamos cuentas 20 de Broken ¿Aquí qué hay? 30 de Broken 40 de Broken Esto lo puedo pillar seguramente Sí Pistola Aquí no hay más, ¿no? No more, no more, no more No more Esto nada Vale 40 de Broken Ok 40 de Broken Vamos a hacer espacio O sea, estoy limpia Lo estoy matando a todo Lo estoy haciendo a todo Pero esta parte Es un festival de munición Pero mira, 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 mira Mira cómo es A ver Pues 30 ¿No? 34 ¿Por qué? No, 30 No sé Eh, Broken Hay un montón de Broken Madre mía Voy a vender Broken ¿Vendo Broken? TMP, por cierto TMP hay muchísimo también Pero una cosa es Vamos, exageradísima De 400 de Broken De esto De 400 de Broken Eh, no Eh Solo porque da mucho dinero La Broken Es que, hostia Da mucho dinero La munición de Broken Y tengo un montón Y lo demás Y lo demás Pues se queda Aquí se queda Y ahora voy a comprar Unas compras Navideñas Na, 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 na Este bill se lo gasta todo Y luego no tiene pa' pagar Eh Compras navideñas La película Vale 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 Vale, vale Vale, vale Es que quiero así En este mod, macho Porque es que si no Mira toda la Broken que hay Es impresionante Lo que tenemos aquí Es impresionante Esto que tenemos aquí Es impresionante Le multan Pues le da igual Vámonos, anda Mira toda la munición Me está esperando Es todo para mí Mira, mira Miren qué delicia Vale Es cierto Que yo intento siempre Ahorrar Broken Cuando aparece un Mega Warrior Lo primero que hago es Intentar matarlo Con el rifle Con la escopeta Con lo que sea Y mira que yo Pero es que esto Pues ya, vamos ¿Qué me esperará En la iglesia? No lo sé Niña, niña Niña, niña Pero mira, 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 mira Mira, mira Cómo es el Warris Vamos para allá A ver Me voy a poner directamente La Broken Imaginaos cómo estoy Me siento dichoso Pero mira, 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 mira Vamos para allá A ver Sí, niña Tal A ver Qué pasa aquí Madre mía ¡Oh! ¡Oh, por favor! ¿Qué soy yo? Madre mía, niño Déjame, déjame Mío Vale Vale Voy a hacer la subisión Madre mía Amor hermoso Bendito santo De la santería De la santería santosa Madre mía ¡Eh, eh, eh! No, no No lo he hecho bien Espera ¡Ups! ¡Ay, ay, ay, ay! No lo volví a hacer bien ¡Ups! ¡No, no, no! Hostia, es que llega mucho con la guadaña Vale, 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 vale Déjeme, déjeme Aquí, aquí Aquí Zona segura Aquí más son worries de metal Una más ¡No! Mal, 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 mal Esto es una porquería Adiós ¡Ups! ¡Uy, qué cabrón! Vale, ahora es el momento Me presento ¡Coño! De verdad, estoy ¡Ay, que son tres! ¡Qué lindos son! Tan lindos ellos A mí Pero Tío Joder, macho No veo una mierda Voy a morir Voy a morir Y no de placer Y no de placer precisamente Con que para esto Eran las brokens ¿Eh? Para este momento ¡Blus! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, chaval! ¡No veo, no veo! Este me pega Porque es que no veo nada Encima tiene más vida Que un tonto Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Madre mía, todo la brokens aquí! ¡Se acabó! ¡Ay, no papi! ¡Ay, no papi! Se acabó ¡Mi vida! Bueno Movimiento inteligente Por parte de Big ¡Mil puntos para Big! Vale Oye Oye Nos morimos ¿Todos murieron? No Vale, vale ¿Ese qué hace? Vale Dice No puedo avanzar Pues Pues ni modo, güey ¡Ay, que viene! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, 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 viene! Vale, 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 vale Ni modo, ni modo, ni modo Vale, solo queda uno Esto Vale ¡Qué orden! ¡Qué orden! ¡Ay, que viene, que viene, que viene! ¡Ay, que viene! Este está muerto ¡Está muerto! ¡Ay, me pega, me pega, me pega! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por Dios! ¡Pero, tío! ¡Hostia, este tiene mucha vida! Me han engastado He gastado aquí más broken que en todo el juego Vamos a ver, señor Venga, dale, señor Dios mío ¿Era necesario esto, todo esto? Lo estoy pensando todavía ¿Era necesario esto? Nada da igual Ya está hecho Cuidado ¡No! ¡Desaparece en mis putas narices, tío! ¡Uy, qué hijo de puta es este! ¡Cago en tu puta madre, cabrón! Eso lo pillo Eso lo pillo Pero ha merecido la pena ¿No ha merecido la pena una mierda? ¿Qué te ríes? Nada es un normal Esto No sé Estoy pensándolo y Tampoco he mandado nada de dinero Ha sido Gastar un montón de broken A ver Esta gente ¿Esto ha merecido la pena esto? Me lo planteo No sé Tú Muere Creo que no merece la pena Pero no sé Igual sí Tú 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 Sí Vivo este No 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 Vale Y te mueres Y se acabó todo Vale Vamos a ver ¿Merece la pena esto? En principio no Porque te quitan un montón de cosas Para nada Porque no dan nada ¿No o qué? A ver Esto está cerrado por alguna extraña razón Aquí han puesto aquí una cosa rara No sé por qué Hay que ver un meawaris O no sé qué yo Tiki 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 tico Check Ok Hay un check Yo qué sé No Vamos Por el momento Me han dejado sin No me han dejado sin broken Porque tengo más broken que yo qué sé Pero Me ha aguaris Pues Pues no Bubonero con Parkinson Eso es lo que tenemos Tiene frío Tiene Parkinson Me tiene miedo Señor ¿Qué le pasa a usted? ¿Usted cree que esto mereció la pena? Yo creo que no mereció la pena Señor Es que No Un héroe con Parkinson ¿Qué opina usted? ¿Y por qué está usted aquí? ¿Qué opina usted? Me ha merecido la pena Estoy por cargar ¿Qué quieres que te compre? ¿Puedo salir? ¿A todo esto? Jump 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 No merece la pena No merece una mierda la pena No merece la pena Creo Estoy pensando Pero es que no lo estoy viendo yo Porque aquí hay uno Que hay que matar sí o sí Porque aquí está Asli Efectivamente Voy a ver si merece la pena Y si no merece la pena Reinicio Porque he gastado Muchísima Brocken Este sí Por ejemplo Esto es un mamahuevo Hijo de su pinche madre Ah Puta Estamos locos En la vía del señor Bueno